Música Muchas veces las familias llenas de desesperación pues dejan a los niños en la calle y adolescentes de 13, 14 años que están descalzos, que están mal vestidos Música Mor se convierte en un medicamento imperial para toda enfermedad y dolencia cuando el niño siente que es acogido cuando el niño siente que los educadores están preocupados por él el niño que viene de la violencia que viene de la inconformidad en la calle del maltrato, que se torna agresivo cambia, cambia el niño, cambia cuando el niño se sienta y cierra sus ojos y comienza a hacer la meditación el niño se le abre el mundo y entonces el niño entonces yo pienso que la solución está dentro de cada uno dentro de cada uno de nosotros hay un santuario en el momento en que nos queremos refugiar podemos entrar en él música